¡Hey Kiotos! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Juan Francisco y en esta ocasión vamos a incursionar en un nuevo estilo de video y es que voy a estar haciendo un Reading Vlog de una semana. Es que algunos de ustedes me estuvieron pidiendo que hiciera, pues, este video entonces, bueno, pues vamos a ver qué tal resulta, si funcione bien o si sea un fracaso pues eso ya lo descubriremos juntos. En fin, ¿de qué vamos a estar hablando? Realmente no lo sé. Estuve revisando algunos YouTubers y Booktubers que hacen como esta clase de, pues, blogs semanales o diarios y hablan técnicamente de cualquier cosa, así es que eso es lo que vamos a hacer. Yo lo voy a enfocar un poquito a los libros, qué voy a estar leyendo, lo que me van pareciendo las historias, no sé, y contarles cosas de mi día a día. Así que si en algún momento la iluminación o el enfoque o el sonido no es lo mejor del mundo, pues estamos aprendiendo a utilizar un nuevo formato, así es que ustedes disculparán. Oigan, soy algo así como que el peor vlogger del mundo porque el de ayer les iba a contar algo y ya no les dije nada, se me olvidó, pero, bueno, este, no me terminé de acostumbrar a este formato de video. Y hablando de anoche, anoche pasé una noche terrible, me dio insomnio, me tomé una tosa de café antes de irme a dormir y yo siento que eso fue lo que me terminó por quitar por completo el sueño. Y se me estaba ocurriendo que tal vez podríamos intentar hacer el 24 horas leyendo. ¿Qué dicen? ¿Les gustaría ver esa clase de contenido en mi canal? Déjenme en los comentarios. ¿Qué onda? Una vez más confirmo que soy como el peor vlogger del mundo, es martes en la noche y yo creo que nada más llevo como un minuto grabado de video, entonces esto es fatal. En fin, les quiero contar que me disponía a leer muy tranquilamente, pero ya me siento muy cansado. Todo el día estuve editando un video del pulso de la literatura, que ustedes ya vieron arriba en el canal y no tienen la cantidad de tiempo que me lleva estar haciendo la edición de ese video y aún así no estoy conforme con cómo quedó. No sé, no me gusta cómo se ve la pantalla verde, media rara, pero, pues bueno, es lo que se tiene, es lo que se puede hacer. ¿Qué más? 1 minuto y 37 segundos más tarde. 2 minuto y 37 segundos más tarde. No sé si me estoy viendo bien en la cámara, pero acabo de llegar a la página 200 y no puede ser. Esperé 200 páginas para este momento y está valiendo completamente la pena. Se acaba de llevar una fusión entre las dos historias perfecta. Este libro está mejorando Cada página que pasa Hey que onda Es jueves por la mañana Son las 11 de la mañana Acabo de desayunar y les quiero contar Que anoche terminé de leer ya El Hablador de Mario Vargas Llosa Y me encantó Es el mejor libro que he leído este año Tampoco es que haya leído muchísimo Pero me gustó mucho la forma en la que está escrito Son dos historias como ya les dije Que se van entrelazando entre sí Y al principio Yo sí estoy como un poco perdido De decir, a ver, esto es como que Completamente diferente a la otra historia Que se está contando Pero conforme va avanzando el libro Vale completamente la pena Ahorita ya me estoy preparando para grabar El video que ustedes ya van a haber visto Y pues nada, se los dejo aquí Para si quieren conocer mi opinión exacta De este libro También aprovecho para contarles Este... Un pequeño secretito Resulta que encontré una convocatoria Para un festival que se llama Festival Rulfiano de las Artes Y hay una convocatoria para cuento Este... Y pues... No sé, tengo muchos cuentos ahí como que En el tintero, en borrador Algunos ya están terminados y demás Y pues como que se me antoja participar Hay unos que ya tengo publicados En mi página de Me Gusta Escribir Que lo pueden encontrar en la cajita De la descripción El link Y ahí pueden leer mis historias Pero pues estos son como No sé, inéditos Entonces yo creo que estaría Interesante competir con Un cuento de... La convocatoria cierra el 10 de abril Hoy es 2 Entonces creo que Todavía estamos a tiempo Falta una semanita Ustedes platiquenme Han participado en alguna convocatoria Ya sea para cuento Poesía, novela, no sé O lo que sea Y cuéntenme si lo han hecho Qué resultados han tenido Oigan, les voy a dar un consejo Para cuando tengan que decidir Sobre dos opciones Y como que les cuesta mucho trabajo Hacerlo Es aventar una moneda a la... Y ahorita les explico como que La magia detrás de este truco Es sencillísimo Yo no sé qué libro leer Estoy entre la tregua de Mario Benedetti Y la abuela de Cris Pueyo A las dudas tengo ganas Este lo dejé empezado Antes de irme a vivir a Mérida Ni no me lo llevé Entonces voy por la página 63 Me estaba gustando Estaba interesante Pero lo dejé inconcluso Y no me acuerdo muy bien de todo Entonces yo creo que lo voy a reempezar O al menos leeré un par de capítulos atrás Para acordarme más o menos en qué iba Y está la abuela de Cris Pueyo A mí me gusta como escribe Cris Este... He leído sus dos libros Aquí dentro Siempre Lleve Y El Chico de las Estrellas Que pues son historias diferentes O sea, eran formatos distintos Este es más como una novela Una narración Nosotros son como más poemas Este... Y pues nada A los dos tengo ganas de leer Entonces ¿Qué vamos a hacer? Tomamos una moneda De lo que sea Esta moneda la tengo aquí de regalo Y son 200 pesos colombianos Este... Y pues por ejemplo La parte donde dice 200 pesos Va a equivaler a la tregua de Mario Benedetti Y la parte de atrás Que es un dibujo interesante Va a ser la abuela de Cris Pueyo Entonces Lo vamos a aventar Así al aire Normal Y aquí está lo interesante Al momento en el que yo destape La moneda Yo mismo me voy a dar cuenta Me voy como a emocionar con el resultado O voy a hacer como una cara de Eh... Me hubiera gustado que saliera lo otro Cuando eso suceda Es que desde un principio Nosotros ya habíamos tomado La decisión ¿Sale? Y si Efectivamente Pues son los 200 pesos colombianos No me emociona tantísimo Señal de que Pues no quería leer tanto la tregua Ahorita Si la quiero hacer Pero yo creo que vamos a empezar Con la abuela de Cris Pueyo Ahora lo que me interesa es Ustedes ¿Cómo le hacen para decidir Qué libro leer a continuación? Conmigo nada más son dos Pero hay veces en las que tengo No sé Tres, cuatro o cinco opciones ¿Ustedes cómo le hacen para decidir Cuál será su siguiente lectura? Cuéntenmelo en los comentarios Pues hoy es viernes por la mañana Y apenas he avanzado poquitas páginas Voy en la 22 Del libro de la abuela de Cris Pueyo Pero la verdad es que se está gustando muchísimo O sea, no sé si lo alcanzan a notar Pero Estoy subrayando un montón de cosas Porque el libro Aunque es novela Está escrito de una forma Que parece poesía Toda la historia O sea, está muy, muy, muy bonito Tiene unas frases muy padres Por ejemplo, este de aquí Y parece que cuando alguien redacta su testamento Está diciendo Se acabó ¿Cómo puede acabarse alguien Que llegó antes que el tiempo? Es que cuando alguien se marcha Ya sea un amigo Un amor O una madre No sé si darle un beso La mano Una hostia Llorar O no cerrar los ojos Por si cuando los abro No vuelvo a verlo Nunca más Wow ¿A poco no está maravilloso Esta historia? ¿Qué onda amigos? Es Domingo por la mañana Y de una vez Les aviso Que No voy a terminar De leer La abuela De Cris Pueyo No es que el libro Este entretenido Sino Que yo me estoy tardando Muchísimo En leerlo Aparte de que Lo leo en ratitos Y luego como que Uno o dos capítulos Lo estoy Reflexionando mucho Y lo estoy Releyendo mucho Como ya les dije Está escrito Pues con poesía A pesar de que es novela Entonces pues Leo sus frases Veo las imágenes No sé Me emociono con cada página Entonces le estoy dedicando Muchísimo tiempo Y si a esto le sumamos Que mi día Se me va en hacer Mil cosas diferentes Entre que veo una película Agarro la computadora Me pongo a grabar Edito los videos O hago cosas aquí En mi casa Pues no digamos Que me he sentado A estar leyendo De corridito Este libro ¿Me está gustando? Sí Lo voy a terminar Antes de que termine Este reading blog No Si llevo a la mitad Será así como que Lo muchísimo A lo que llegaré Es lunes por la mañana Y eso significa Que el reading blog Llega a su final Ya estuve grabando A lo largo de una semana Siete días Mi reacción Al momento de estar Leyendo dos libros El hablador de Mario Vargas Llosa Y la abuela De Cris Puello Se pudieron dar cuenta Un poquito de Cómo leo Y cómo es mi rutina Lectora Y pues estuvimos Viendo un formato Un tanto diferente He estado viendo La edición Digamos Hay muchas cosas Que se pueden mejorar Obviamente Pero pues siento Que esa es la magia De Booktube Que es ir haciendo Y aprendiendo Al mismo tiempo Ojalá que les haya gustado Este nuevo formato Si es así Denle like A este video Déjenme en los comentarios Si quieren que vuelva a hacer Otro reading blog O con alguna temática O algo diferente Para cambiar el formato De los videos Que presentamos aquí Síganme en mis redes sociales Porque ahí estoy siempre Compartiendo lo que estoy leyendo Frases Pensamientos Las calificaciones Que les pongo a los libros Libros que no hablo En el canal Ahí los pueden ver Porque pues Ahí comparto todo Y pues nada Muchísimas gracias Por verme un video más Mi nombre es Juan Francisco Y nos veremos Para la próxima Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!